...de buena marca, vino para Hanson, le corre Rincón, le corre Rincón, lo pasó por encima mesa y Luna por el medio. Viene Rincón, bicicleta y adentro Rincón, centro gol, centro gol, centro gol, centro gol, centro gol. ¡Y gol! ¡Gol de Tigre! ¡Castro! ¡Castro! El de los tres goles, en menos de un tiempo, la estación de gol de Rincón, que voló en la derecha al trencito, sacó un centro magnífico para el cuarto minuto 38. Los de Camaranesi despertaron una tarde noche en victoria. Ya se lleva la pelota, Castro. ¡Qué momento! ¡Qué tarde! Ya es el mejor partido hasta aquí, pase lo que pase por lo hecho en el primer tiempo. Este es Rincón, fue con todo, porque además hasta se animó a hacer alguna gambetita cortita, como para amagar y para seguir. Picó bárbaro, ¿es cierto? El número 19. Ahí, esa es el quiebre que te estoy marcando. Lo miró Bianchi, antes no había podido mesa. Siempre, repito, hasta aquí, retrocedió.